Las jóvenes yacidis Nadia Murad y Lamija Ahi Bashar recibieron en el Parlamento Europeo el Premio Zaharoff por la Libertad de Conciencia, que reconoce su lucha por salvar a su pueblo de la persecución del grupo extremista Estado Islámico. Vistiendo trajes tradicionales yacidis, las dos sobrevivientes recibieron el galardón de manos del presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, durante una emotiva ceremonia en Estrasburgo. El líder parlamentario recordó que ambas han sufrido crueldades innombrables y su experiencia recuerda al mundo que debe actuar para ayudar a los civiles víctimas de la guerra. Bashar dedicó el Premio Zaharoff a todas las mujeres y niñas víctimas de Daesh, Estado Islámico en Árabe, antes de recordar su experiencia en manos de los yihadistas. Exhortó a las autoridades a evitar que estos crímenes se repitan, ya que hay cerca de 3.500 mujeres cautivas por Daesh. Sostuvo que no hay duda de que se ha cometido un genocidio y un crimen de odio contra los yacidis, una minoría religiosa de origen kurda. Actualmente instaladas en Alemania, Murad y Bashar, hoy con 23 y 19 años, se convirtieron en militantes sensibilizando al mundo, buscando que estos crímenes paren. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.